Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Qué buena compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Euforia, grita la gloria Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Canta, siente la euforia